Necesito una batidora, pero una batidora pro, súper pro. Quiero hacer pastas, quiero hacer helados, quiero... ¡Ay! ¿Dije helados? Entonces, tiene que tener un bowl con gel refrigerante y un accesorio antiderrame. ¡Ay no! Mi batidora no puede ser súper pro, tiene que ser hiper pro, mega pro. ¿La cocina te volvió loca? Necesitas un especialista. En El Volcán encontrarás eso que buscas y mucho más. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. San Diego, Las Tranqueras, Molplaza y Gaña y pronto Luis Paster.